Y la magia de la música del deporte nos trae inmediatamente a la memoria a José Luis Ponsico, el Ponsi, el Ponsigol a la mañana de Juan Domingo. Bienvenido, Ponsi. Gracias, querido Martín. ¿Cómo están por ahí? ¿Qué 3 a 0? No, el 3 a 0, bueno, primero que el resultado un poco mentiroso. Hasta los 38 minutos del segundo tiempo Tigre no había pisado el área de Boca. Esto no quiere decir que Boca haya jugado bien, pero los resultados a veces no tienen mucho que ver con el trámite. Creo que Gago pagó ya a cara un poco su propia filosofía, que es poner al equipo siempre más adelante de lo que se presume de un equipo como Boca. Si tiene un marco rojo con 36 años que estuvo un mes sin jugar, si vos pones el equipo muy adelante, y bueno, ahí en vez de rojo tiene que jugar. Tendría que estar Valentini, que está colgado. O sea, Gago quiso sorprender a Tigre, pero jugando en victoria, todo indica que tiene que haber alguna cautela. Entonces pagó caro porque incluso Tigre en el primer tiempo pudo haber hecho 3 goles. Los 3 que hizo al final los podía haber hecho en el primer tiempo. A este pibe Anselmino, si el equipo se para muy adelante y tiene a su costado a rojo, a este pibe lo queman. Lo vendieron en 18 millones de dólares. Ayer no estaba para semejante, digamos, llamémosle transferencia. Y el otro tema es que cuando Boca dominó, que virtualmente tuvo la posesión de la pelota hasta los 35 del segundo tiempo, ahí le faltó concretar. No tuvo una buena noche Cavani, en una le pegó con la canilla, en otra la agarró mal, le golea, estaba enojado con él mismo, en otra lo empujaron. Berentier quedó aislado. El cambio tampoco le gustó al uruguayo cuando entró Milton Jiménez. O sea que son muchas las cosas que va a tener que remendarme para ese Gago. No sé si lo vieron así. A ver qué dice Erasito del Prado. Sí, 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 sí. No, coincido con todo lo que dice Ponsigol. Yo creo que Boca tiene un fierro caliente, porque está en zona absolutamente de resultados. No es que si pierde, bueno, vamos encarrilando el camino. Si no gana, aunque sea de suerte, tiene un problema. Un dato para la descripción que coincido totalmente de Ponsigol, es que el arbitraje y el VAR fueron lamentables ayer. Incidieron mucho en los resultados. Muchísimo. Porque el primer gol es con la mano. Dos jugadores de la pelota con la mano. A los dos jugadores le pegó la pelota en la mano, en el centro. Pero la acomoda, hay uno que agarra la pelota, la acomoda como si fuese el voleibol. Y lo pasa el VAR de nuevo. Después te digo de otro lado, el VAR que la anula no tigre, no se sabe por qué se anuló. El VAR argentino no te muestra nada. Vos tenés que confiar en que tres tipos que están encerrados en un habitáculo deciden la fortuna de un proyecto de fútbol. Sí, hay cosas del VAR que no concuerdan con el espíritu del juego. Por ejemplo, el penal que le cobran a favor de River, el jugador va a cabecear. Romero, que además había hecho el gol, es un jugador importante en Vélez, paga tributo a los defensores que bajan y no tiene el oficio del defensor. Va con el brazo abierto, cierra los ojos... No, brazo izquierdo abierto y los ojos cerrados. De casualidad le dan el brazo. El árbitro no había cobrado nada. Como todo River lo pidió, 85.000 personas más 7 jugadores levantaron los brazos, fue al VAR y termina en penal. Pero debería haber algún tipo de franquicia de que cuando va contra el espíritu, cuando no es voluntaria la mano, no es penal. No se tiene que cobrar. La pifia de Corbalán en el minuto 101, de un partido importante, porque tanto Huracán como Unión están ahí peleando los primeros puestos. Minuto 101, viene el centro desde la izquierda de Huracán. No tenía ni... al rival más cercano Corbalán lo tendría como a 5 metros. Va a rechazar en el cierre con derecha, Corbalán es zurdo, brazo extendido, abierto el derecho, pifia, le dan el brazo, VAR, penal para Huracán. El gran mariscal que tanto frecuentamos, mucho más Horacio que el que habla, pero la amistad la tuvimos los dos. ¿Cuál era la frase favorita del mariscal en estos casos? Corbalán, si vas a cerrar con derecha siendo zurdo, no vayas con el brazo derecho extendido, porque si la pifias está prohibido por el pacto de Varsovia, decía el mariscal. Claro, ahora, fíjate, Ponsigol, una cosa que estás diciendo vos, que los árbitros deberían saber fútbol, y deberían saber dejar hablar al fútbol. ¿En qué momento es voluntario o es involuntario? Es fundamental. Si es involuntario no lo podés cobrar. Claro, pero ¿en qué momento habla el reglamento, escrito, en abstracto, y en qué momento habla el fútbol de verdad, el fútbol real? Y te quiero agregar algo por esto que vos decís, lo que está prohibido por el pacto de Varsovia. Ayer hubo jugadores de Boca, como Blanco, como Miramont, y el mismo Merentiel, que jugaban a otra cosa, agarraban la pelota y la tiraban a los contrarios, la pateaban fuerte a cualquier parte. Blanco se cansó de regalar pelotas a los jugadores de Tigre. No sé, ¿dónde está el aprendizaje de inferiores de esos pibes, que cierran los ojos y patean para cualquier lado? Es tremendo. Hace poco hubo una por otro medio, hablaba a Márcico, entonces me llamaron, yo participo a veces, Radio Gráfica, que son todos amigos, y recordaba partidos de Márcico extraordinarios, me acuerdo uno una noche contra River, River con Francesco y con Alonso, aquel gran equipo de Timoteo que le gana 3 a 0, Ferro arriba, lo elimina, y yo decía que lo que más me llamaba la atención era cómo Márcico, poniendo los brazos en cruz, aguantaba la pelota con dos y hasta tres rivales, armaba el juego a veces de espalda para buscar a otro que venía libre, bueno, todo eso. Y la respuesta de Márcico decía, todo eso es el potrero, decía Márcico. Todo se lo debo al potrero. Y bueno, esta es la historia de nuestro fútbol. Los grandes, grandes, grandes son frutos del potrero, síbor y corbata, todos ellos. Pero vos fijaste un jugador de ayer, Ponsigol, que es el vuelvo a Lautaro Blanco. Blanco estaba destacándose porque iba al fondo y desbordaba y tiraba a centro para los goles de Cabaño. Ayer, yo no sé qué le pidió Gago, creo que le pidió que saliera jugando de abajo, pero Blanco la cruzaba todo el tiempo al medio y se la daba a los jugadores de Tigre, cosa que está... Lo que pasa es que no, bueno, los rivales lo han estudiado porque Boca en el tramo de Diego Martínez entre el semestre anterior sería, ocho goles de Boca entre Cavani, Merentiel, los que van a buscar los centros esos largos de Blanco, vinieron por Blanco. El partido contra Racing, que lo estaba ganando Racing en la Bombonera, hay tres goles de Boca que son jugadas por la izquierda con centros de Blanco. Uno de cabeza de Valentini que fue uno de los últimos partidos que jugó. De tal modo que ahora, ¿qué pasa? O sea, el rival le pone uno que le tape la salida, otro que lo espere, y de última, Blanco, de memoria, manda esos misiles de 35 metros que ya los rivales lo esperan de frente, ya no es lo mismo, ya no sorprende. Este es el problema, me parece, que tiene Lautaro Blanco, que es un buen lateral. Sí, pero hasta este partido estaba bien. Me parece que se confundió ayer que no sabe qué es lo que se le pide. Me da la sensación. Y dice, el tema cuando vos te repetís mucho, es como si vos estás escribiendo una nota y en el segundo y tercer párrafo repetís cosas que están en el primero. Entonces, el que está leyendo, dice, esto lo escribió antes. No se puede repetir tanto. Las recetas son... La sorpresa en el fútbol y el espacio, cuando el rival arriesga, son fundamentales en el fútbol de hoy. Si vos no sorprendés y no tenés espacio, no ganás. Ahora, Ponsigol, se viene el partido en miércoles, gimnasia La Plata, Boca Juniors, Copa Argentina. Puro resultado para Boca, porque si no ganas, si Boca fracasa acá, es un resbalón realmente que pone en riesgo un montón de cosas. ¿Cuál es el partido que se viene? Sí, ahí, bueno, en los papeles Boca es favorito siempre, por plantel, porque hay muchos recambios. Gimnasia, buenas y mal, arrancó bien el ciclo del Uruguayo Méndez, después medio se cayó. En los papeles, aún con todo lo que genera esta incertidumbre del caso de Boca, el mal final de Martín, el mal comienzo de Gago, todo eso, pero Boca es favorito y Boca tiene con qué ganarlo. El problema, bueno, que todos los partidos ahora, fíjate Horacito lo que pasó ayer en la Veranera, termina el primer tiempo 3 a 0, que el resultado era muy mentiroso, porque no era para que Racing estuviera tres goles arriba de Defensa y Justicia. A los 25 minutos del segundo tiempo el partido estaba 3 a 2 y ya los de Racing, vos veías en la tribuna las caras de los hinchas. Y decir que acertó con el contraataque ese de Salas, porque si no hasta podía haber, con esto qué quiero decir, que no hay, no hay tanta disparidad, no hay tanta desigualdad, no hay tanto, salvo Vélez, Vélez sí está, me parece, un escalón más arriba del resto, porque tiene el juego ya incorporado, la idea del juego, tiene los intérpretes, los delanteros son rápidos, se juegan, hay cosas que ya las hacen de memoria, hablando de cambios de frente, de Blanco, el cambio de frente de Elías Gómez a Piscini, es algo que estaba pensado, y ahí vino el gol de Vélez, de paso vamos a decir, lo bueno y lo malo, Elías Gómez se portó como jugador de fútbol, profesional, y hombre que ya lleva años, porque tiene el ciclo de Argentinos Juniors, lo de River, y ahora Vélez, como una mala persona, el comportamiento de Gómez es de una mala persona, yo creo que agremiado debería, a un chico se le puede perdonar, porque por ahí ve un chico que viene con problemas de formación, barrios humildes, recuerdo el caso de Centurión, barrio Zapito, rodeado de gente que estaba de cada lampa, bueno, se le puede perdonar, a un profesional, que a un técnico, que es un señor, como Gustavo Quintero, de un equipo que está puntero hace 10 fechas, que le lleva a los grandes 11 y 12 puntos, arriba le lleva como 11, a Boca le lleva como 12 o 13, que tienen planteles 3 veces más potenciales que el de Vélez, no le puede decir lo que le dijo delante de 85 mil personas, tiene que intervenir agremiados, ¿cuál es el respeto de un profesional al técnico? si tiene problemas, le dice, Quintero me gustaría tener una charla con usted el lunes, si, como no, Quintero es un señor, le va a decir lo que dijo después ante las cámaras, a nadie le gusta salir, ese cambio estaba pensado, porque si River pone a Solari, que es rápido, que juega bien abierto, yo no lo puedo tener a Gómez, que generalmente pasa el ataque y me deja el flanco ese destapado, ¿qué le dijo? que yo estaba en otra cosa, ¿quién? ¿qué le dijo? no, le dijo, primero, bueno, levantó el brazo molesto por el cambio, no quería salir, y después le dijo, y le dijo algo que no se puede decir, por radio, le dijo, eso es un cabón, eso es un cabón, eso es un cabón, le dijo después, Quintero hizo un gesto, vamos a ver, después hablábamos, y después cuando habló ante las cámaras, Quintero dijo, bueno, yo entiendo todo, fui jugador de fútbol, están los que se enojan, los que patean la botellita, los que nunca quieren salir, ahora, lo que no hay que permitir es la falta de respeto, en el tema de un fútbol muy profesional, donde hay un técnico que es el responsable, y hay jugador, eso lo vamos a tener que hablar aparte, y va a haber sanciones deportivas, un señor, un señor Quintero, ¿cómo le voy a decir su cabón a un tipo? Que dirigió selecciones de fútbol, que se le hizo una gran campaña con Colo Colo, por eso está jugando Bausa en Vélez, que es una de las figuras, porque se los trajo Quintero de Chile, que le dio vida a Gómez, porque Gómez en River fracasó, y en Vélez es un jugador importante, ¿cómo le va a decir, sos un cabón delante de 85 mil personas? Y te agrego una, Ponsigol, el cambio fue lógico, el cambio se justificó, porque se había mandado una macana terrible de Gómez, y en el primer tiempo tenía que haber sido expulsado, por el codazo que le dio a Casco. No, pero además Solari, que es un jugador que acá se ha dormido, Gallardo, Gallardo ya regaló tres primeros tiempos, regaló el primer tiempo contra Talleres, regaló el primer tiempo contra Platencia, y ahora regaló el primer tiempo contra Vélez, ¿por qué? Porque no sé por qué se ha encaprichado dejarlo afuera a Solari, Solari hace buenas y malas, lo que tiene Solari, que no tiene todos los demás, es que encara siempre, es rápido, en los manos a manos suele ganar, y le complica la vida al lateral, en este caso a Gómez, por eso Quintero lo sacó a Gómez, a los 20 minutos y lo puso a Quiroz, que tiene marca, Solari ya en el primer de borde le dio una pelota de gol a Borja, que Borja como está medio peleado con el arco, no lo pudo hacer, pero hay un problema de Gallardo, que regala todos los primeros tiempos, esperemos que no le ocurra con Mineiro, porque ahí sí que no hay perdón, ni olvido ni perdón, claro. No hay pitilidad, ahora, el caso de Solari, ¿vos te acuerdas que cuando llegó Solari a River, fue espectacular el comienzo de Solari, y de a poco los van confundiendo, los cambian de banda? Hay 20 goles de Borja, lo mismo que le han hecho a Zenón, lo mismo que a Solari. Pero 20 goles de Borja que son jugadas de Solari, porque si vos tenés un 9 como Borja, tenés que tener un puntero como Solari, esto está en el manual de Subelía, de Lorenzo, de Villargo, de todos, de Melotti, de todos. Sí, 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 Borja jugando de espaldas, y no teniendo, digamos, jugadores que le pongan la pelota en claro, uno de ellos es Nacho Fernández, sobre todo cuando estaba mejor, porque ahora está grande, es un jugador. Pero si no tiene eso, de frente al arco necesita alguien como Solari, o del otro lado ahora lo tiene Acuña, porque si no, no existe. Sí. Pero Ponce Ivo, ¿sabés qué quiero decirte? Que a veces los entrenadores, se meten la pata, meten la pezuña donde deberían dejar que el fútbol fluya solo. Por ejemplo, te llevas en una boca, el pibe arranca como volante por izquierda, hace goles con la zurda, es extraordinario. Entonces empiezan los entrenadores a cambiarlo de banda, no, tiene que jugar por la derecha, no, tiene que jugar más adelante, no, tiene que jugar como Ángel de María. Dejalo al pibe donde está jugando bien, lo mismo que le hicieron a Solari en River, estaba bárbaro de buen derecho, dejalo en paz, no te metas a intervenir para mostrar que inteligente es tu laboratorio. Tenés razón, pero en el caso de Zenón te voy a agregar algo, es el que más extraña la ausencia de X Fernández. Ese Zenón que vos pintás, el 10 de I vuelta, con esa zurda casi mágica, mezcla de Alonso, Sanabria, Maradona por supuesto, Rubén Paz, mete esos bombazos de 30 metros, y la clavaba en el ángulo, tenía a Lecky, porque Lecky era el tipo con la cabeza levantada, que le ponía el plote al carro, salían jugando, y yo, no tenés a Lecky, bueno, ahí empiezan los problemas de Zenón. Después de los Juegos Olímpicos de París, ese Zenón que volvió, no tiene nada que ver con el Zenón que viajó para allá, ese otro muchacho, ayer incluso lo sacaron, faltaban 15 minutos, lo sacaron, hicieron el cambio. O sea, era un jugador fundamental, y ahora es como que está a mitad de camino. Va a volver, porque es buen jugador. Uf, es buenísimo, pero te los confunden, te los vuelven locos los pibes. Cuando aparece un crack, y se meten estos entrenadores, a enloquecerlo, terminan con unos problemas de identidad, que son para ir al psicólogo. Ahora, Boca, yo estaba viendo el partido ayer, como muchos otros, el de Racing con Defensa y Seguridad, ese muchacho, Arón Molina, ¿por qué lo dejaron ir? Sí, no es, no es, pero no es menos que Belmonte, no es menos que, que Buyaude, que ahora ya se fue, no es menos que Juan Ramírez, que lo fueron a buscar, ese, ese muchacho Molina, me pegó un fierrazo de 35 metros, que el arquero Arias, voló como Rogelio Domínguez en el año 56, en la cancha de Racing. Hizo el gol del 4 a 3. Manejó el equipo él, con, digamos, como si fuera Gualdine, con los dibujos animados. Era de Boca, y Boca, hoy, salvo los buenos momentos de Medina, y mientras estuvo Leque y Fernández, y Senón, que llegó, no tiene un jugador como Arón Molina, no sé por qué lo regalaron. Lo mismo pasó con Recife, que acaba de hacer tres goles, le dieron la pelota, y es jugador de la selección de Italia. ¿Por qué regala Boca a los jugadores formados en el club? Bueno, es una grandísima pregunta, ¿y por qué se rajan todos los pibes cracks, y llegan y se endiosan a los veteranos? Por más buenos que sean los veteranos, empezando por Cavani, que es un crack. Pero, ¿qué pasa que vos, el Riquelme, o la estrategia del Riquelme, ¿qué pasa que se lleva bien con los veteranos, grandes carteles, y se lleva mal con todos los pibes cracks, que surgen de las inferiores? Porque se le rajan todos. Hasta McAllister, acaba de decir que el Riquelme no lo trató bien, por eso se fue. Entonces, algo pasa ahí. ¿Viste algo de Belgrano de Córdoba, que hacía mucho que no perdía, y perdió con Platense? Y si viste algo, o todos los muchachos que están ahí, la figura fue Taborda, que lo formó Boca. Yo me acuerdo cuando Boca jugó dos partidos con suplentes, cuando hubo aquel problema en la época de pandemia, y todo el mundo habló de Taborda. Perdieron con San Lorenzo, un penal de Ortigo, pero la mayoría estaba el coloradito, estaban todos los que están ahora, Saraleg y todo, y había jugado muy bien ese equipo. Pues Taborda era la figura, ahora es la figura de Platense. No sé, algo pasa. Bueno, Pronsigol, vos dijiste, hablaste de Rojo, mencionaste a Rojo, y mencionaste a Valentini. Ahí tenés un tema que para el trasvasamiento generacional, como se diría en nuestro campo, hay un problema ahí con el trasvasamiento generacional. Totalmente. Totalmente, porque incluso Valentini en este momento está colgado hace tres meses. Porque si vos me decís, lo transfirieron, a Boca le llegaron, no sé, 10 millones de dólares, bueno, te explica, que fue lo que pasó con el coloradito barco. Pero este muchacho Valentini está colgado, no juega ni en Boca, ni en ningún otro lado. Este es el tema. Ahí estamos. Había algo para comentar, no sé si ya lo hicieron, sobre el tema de, hablando de Boca y de Riquel, la aparición de golpe de Tevez, no sé si se habló de eso, porque para mí no es casual la aparición de Tevez. Atención, atención con el tema político en Boca, y como llamémosle la derrota hasta aquí, del ingeniero Macri, porque lo de Macri, bueno, ya que hablaba de ir al psicólogo para Lautaro Blanco, hay que mandarlo también a Macri, al psicólogo, porque el drama de, espero que le vaya bien con la esposa, con Aguada, el problema de Macri son las infidelidades. Se le piantó a Larreta, se le piantó a Patricia Burry, el acuerdo con Millet, Millet le afanó casi todo el partido del pro. Pierde con Riquelme en Boca, entonces creo, le puedo errar, que cuando Tevez dice, lo veo mal a Boca, es un poco lo que dice todo el mundo, Riquelme no acertó con algunas compras, el equipo está mal, no lo clasificamos para la Copa, todo eso, y recordó que cuando Riquelme estaba fuera del mundo Boca, en la época que Angelici no le renovó, iba a los programas y decía, si perdía Boca, bueno, el equipo le tiene que pedir perdón a los hinchas. Yo digo, todo eso para mí, del Apache, no es casual, no es espontáneo, es un tema político. Ojo que puede ser el candidato de Macri, le puede errar, para los que vienen, atención con el Apache, que está en este momento afuera, pero quiere entrar. Sí, y me haces acordar algo a propósito del Apache, yo me considero muy hincha del Apache Tevez, pero tiene que ir a un psicólogo por un problema que tiene que resolver, que es la envidia. Es un muchacho muy envidioso, Carlitos Tevez, y lo recuerdo ahora que lo mencionás, porque ayer Messi hizo tres goles de nuevo, hizo tres goles el martes, que la rompió, hizo una exhibición espectacular. Los tres goles de Messi, los tres goles de Messi. bueno, pero hay que pensar, hay que pensar que ahí hay otra cosa, porque no se puede a los 37 años, creo, tampoco lo puedo probar, que ese tratamiento de rejuvenecimiento que está haciendo Mike Jagger, el líder de los Rolling Stones, lo deben tener también Messi, porque lo de Messi es extraordinario, el partido contra Bolivia, el partido contra Bolivia, vos decís, van 4 a 0 al minuto 30, 35, yo le decía a uno de mis hijos, bueno, ahora tiene que salir Messi, que lo guarde, para que el partido está 4 a 0 en cancha arriba, y la gente está haciendo una fiesta. Messi, que a veces va a buscar la pelota al lado del 5, sea el que sea, Enzo Fernández, Parejo, de pronto se va más arriba, era casi un media punta, faltando 7 minutos, hace dos jugadas extraordinarias, clásicas de él en el Barcelona, y hace dos goles, él, además del que ya había hecho, pero ya en el minuto 85, de un jugador de 37 años, con una noche calurosa, con mucha humedad, ahora lo guarda el Tata Martino, vas a entrar en el segundo tiempo si hace falta, hacía falta porque el partido estaba empatado, entra a los 10, 15 de segundo tiempo, le hace hacer la jugada a Jordi Alba, que termina en gol, en la primera que intervino, arma la jugada del gol del empate, y después hace 3 goles, a los 37 años, ojo que hay tratamiento de rejuvenecimiento, yo creo que está con Mike Jagger, y con Mirta Legrán, que aparentemente, se viene, Messi va a cumplir el sueño de la bruna, que jugó el Mundial de Suecia, lo que pasa es que no fue muy mal, con 39 años, Angelito jugó, llevado de emergencia por Stabile, por la lesión de Zárate, y jugó contra Irlanda, agarró a Argentina 3 a 1, y después nos pasó la goleada de Checolováquia, y terminó todo mal, y Angelito, ya que estamos con los recuerdos, en Chile, con 36 años, Sudamericano de Chile, se jugó en marzo del 55, Argentina le estaba ganando 5 a 1 a Uruguay, y Uruguay estaba, había todavía algunos, algunos del maracanazo, o sea, algunos héroes, como Matías González, el central, no estaba Odulio, pero estaba Omar Míguens, estaba, y había alguno más, estaban muy mal los uruguayos, enojados, se peleaban con todos, bueno, la cuestión que Stabile lo saca a la bruna, había hecho dos goles Angelito, 36 años, faltaban 7 minutos, se queda ahí un costado, lo pone a Conde, esta historia desconocida, la contó varias veces, Pascuato, el juvenil en el gráfico, Conde, atención con Conde, que hay algo poco conocido del Beto Conde, que hay que aprovechar este programa, esto dicho por los Sanfilippo, Conde dice, era peronista en el momento en que nadie podía decirlo, en el 56, cuando le hace el gol a Italia, que en el palco estaba Narambul y Rojas, mayo del 56, gana Argentina 1 a 0, Conde, la gran figura de Vélez, hace el gol, y después, comentando, no sé si en el vestuario, era de Versailles, cerca de la cancha de Vélez, dedicado al general Perón, que estaba exiliado, Conde entra, Conde no se peleaba con nadie, además un señor, y alguien, después se dijo que había sido Bonel, y que le gustaba hablar, que acá eran los rivales, una especie de los últimos, sería Guillermo Barro de Cheloto, fastidioso, le dice a Conde, todavía no había un partido del córner, estaba el partido parado, ¿por qué no le preguntás al grandote, cómo vamos? Por Matías González, que era un metro ochenta y cinco, había sido una de las grandes, una de las grandes columnas, en el maracanazo, junto con Duyo Varela, con Gambetta, con todo, se da vuelta, este, el grandote, el defensor, Matías González, estaba Conde, un metro setenta y tres, como sí, y le pega una trompada terrible, creciendo que había sido él, porque después Conde negó toda la vida, yo no le hice la broma, yo jamás me metí con lo contrario, lo noquea, entra el carrito, lo saca el nocao, y está bien y le dice a la bruna, mirá, no patearon el córner, así que entra de nuevo, el cambio hay que, entra la bruna, los uruguayos todos peleados, enojados, escándalo, lo rajan a Matías González, árbitro inglés, bueno, la cuestión que en un contragolpe, la bruna hace otro gol, y eso acordar lo de Messi, con 36 años, eso tres goles, y esto ocurrió en Chile, y la bruna volvió como un héroe, y tenía 36 años, o sea que hay condiciones especiales, porque el delantero, hasta el último día, José Luis Calderón, estudiante de la plata, tenía 39 años, jugaba de punta, no se entregan, esa es la historia, no se entregan. Sí, Ponsigol, Martín para Ponsigol, para los centros para Ponsigol, hoy corre con la punta, en Estados Unidos, a las 4 de la tarde, y en la semana va a jugar, Racing por la Sudamericana, y hoy nos gusta Miguel Russo, en San Lorenzo de Almagro, ¿cómo lo ves a Miguel en San Lorenzo? La verdad que Miguel es un héroe, antes de que empiece el partido, porque sentarse en una silla eléctrica, lo único creo que resistió, fue aquel, creo que era la pena de muerte, no sé si era en Pinsilvania, Gary Hilburg, que le bajan la palanca, 200 voltios, se le quemaron los pelos, y no murió, no murió, es la única que queda para Russo de Gary Hilburg, porque va a sentarse en una silla eléctrica, la verdad que, además con la, o sea, por suerte recuperado, pero recordemos, cuando estuvo en el millonario de Colombia, de Bogotá, fue operado un cáncer, Miguel, y esto pasaron 5 años, o sea, que el hombre, evidentemente, es otro que quiere morir con la bota puesta, no se entrega, el Rosario Central está considerado, después de Ángel Zuliozov, que es el más grande, el prócer, el mejor técnico, y el mayor ídolo, como entrenador, de la historia de Central, pero ahora, bueno, yo me juego toda la ficha con él en San Lorenzo, y es un pasearca, tiene un tono, un toque paternal, es paternal, pero pará, pará, para que Diego Carbone, escópa la parada, no, yo estoy de acuerdo, yo me juego con él a muerte, porque es un gran técnico, sí, es un gran técnico, lo que pasa es que San Lorenzo, es un club con muchas, muchas, muchas internas, hay todo una, esto para el gran Diego Carbone, que supongo que lo debe saber, porque estas cosas trascienden, le están armando una cama, a este, Moretti, y bueno, por primera vez se juntaron todo, Miguel le habla con Lame, en Lame habla con, este, con Lopardo, Lopardo habla, había cinco o seis agrupaciones, creo que ahora va a quedar una sola, todo contra Moretti, es terrible lo que está pasando ahí, se están matando. Y bueno, los malos se juntan todos contra los buenos. Moretti tiene otro récord, en ocho meses se cargó a tres ídolos del club, se cargó a Isúa, se cargó a Isúa, a Ortigosa, que es menos que Isúa, y ahora se cargó a Romagnoli, tres técnicos en seis. Con carbone no podrán, con carbone no podrán. No, yo no, yo me juego toda la ficha con este muchacho, porque sabe lo que hace. Bueno, hoy voy a ver el partudo, porque voy a acordar de vos, digo, ¿eh? chau.